Es dura de pelar, pero cerca de su casa merodea una banda de gamberros, catini ragazzi, que no le quita ojo y... Sara no sabe quedarse callada. Quizá diga algo que les moleste y la cosa se ponga fea. Pero si la acompañas a casa, esos vándalos recordarán que es la hijada del Dom. Sin problema, Luigi. Será un placer. Bene. Sara, hora de cerrar. ¿Qué pasa aquí? Tom te acompañará a casa. ¿En serio? Eh, hago mi trabajo. No te metas en líos. Vale. Lo haré por ti, papá. Hasta mañana. Iré a por mi abrigo. Te espero afuera. ¿Estás bien? No necesito que me lleven a casa. Oye, ¿no vamos a vernos esta noche igual? Supongo. Deja de preocuparte por lo que él piense. No es eso, Tom. Es que me trata como una fría. Lo entiendo. Es protector. Ha pasado por mucho. Como todos aquí. ¿Sabes que no está bien que robes comida? Eh, soy la cocinera. Y la mando donde quiero. A Polly no le gustará. Pues igual es hora de que se vaya haciendo su propio desayuno. No puedes llamar antes. Tengo las manos ocupadas. ¡Sara! ¿Es para mí? Sí, aunque es menos que la última vez. Bastará. La nona dice que eres un ángel. El de por la mañana siempre es exactamente igual. La nona dice que no hay que despedirse comida. Y este... Tiene que ser Tommy. Sara nos ha hablado mucho de ti. Ah, sí. Eres un piloto de carreras famoso. Todos hablan de ti. Sí, es verdad. Sí que hablan. Bueno, no dejes que se enfríe, Juliet. Nos vemos en la iglesia. Vale, que pases una buena noche. Adiós. Sí, lo sé, lo sé. ¿Qué pasa, Tommy? ¡Mama! Su ángel Sara tiene reído comida. Y luego está el de por la tarde. Que hoy en teoría no tengo nada que hacer. Así que será... Hasta las seis. Bueno, es que... Hay muchas bocas que alimentar. Ya. Pues, eh... Se ha quedado buena noche para pasear. No acabes muerto por mi culpa, Todd. Lo editaré. ¿Eso es todo? ¿Te pasas el día con ese mujeriego de Sam Trapani? Y lo mejor que se te ocurre es... ¿Se ha quedado buena noche para pasear? ¿No te lo parece? Sí, supongo. ¿Flores para la dama, señores? No, gracias. ¿No me compras flores? Cuando quieras que tengamos una cita de verdad... Y no solo acompañarte a casa... Te regalaré las flores. Ah, me encantaría. Pero papá se opone a que salga con tipos como tú. Aunque creo que lo sabe. ¿Luigi? ¿Qué va? Esos tipos me daban mala espina desde hace semanas. Pero no quería decir nada porque sé cómo eres. Se lo dije a papá y enseguida te mandó a rescatarme... Como si fuera una doncella en apuros. Así que sí, lo sabe. Ah. Bueno, eso es que... No tiene ningún problema conmigo. Si lo tuviera, no durarías mucho. Sé lo que les pasó a otros. Ayudé a esconder los cuerpos. Vaya. Entonces... He intentado mantenerte a salvo, Tommy Angelo. Siempre. Vamos a algún sitio. Mañana por la noche. Al cine. Tendrás tus flores. Estaría bien. Ya era hora, guapa. Es que ya no nos quiere. Perdeos. No te pongas así, muñeca. Dejaremos que tu novio mire, pal. ¿Vamos a tener problemas? Empezaron cuando quisiste robarnos a nuestra chica. Menos somos, Escoria. O estrenéis zapatos de unibon. Este es el último aviso. No somos idiotas. Ya sabemos quién eres. Salieri sería un jefazo en sus años mozos. Pero ahora está acabado. Es cuestión de tiempo que Morelo le dé el finiquito. Olvidas, Salieri. Contra vosotros. Me basto solo. ¿Lo habéis oído? A ver qué sabes hacer, guapito de cara. ¡Vate! ¡Controlito! ¡Ah, es alt izquierdo! ¡Ese chulito no se ve a una muñeca como tú! ¡Johnny y yo podríamos hacer esto todo el día! ¡Qué botón más raro para... ¡Tienes tiempo con ese padre! ¡Ese es un hombre, bebé! ¡Vamos, el país libre! ¡Ese es la chica equivocada! ¡Rajadlo! ¡Quiero que es sangre! ¿Quién se cree que es? ¡Vamos! ¡Todo suficientes para cargárnoslo! ¡Qué botón más raro para cubrirse, tío! ¡El alto! ¡Susima! ¡TOMI! ¡Esto es mejor que tus amigos! ¡Aquí estás por tu buen equipo! ¡Esto es mejor que tus amigos! Para gastar lo menos posible. ¡Dejadme en paz! Tienes un buen derechazo. Lo reconozco. Sangras. Acompáñame a casa. Te curaré. ¿Vas a pasar a relajarte un rato o qué? Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. No te hagas ilusiones. Solo voy a remendarte. Siéntate ahí en el sofá y remángate. Voy a por el costurero. No parece tan grave. ¿Quieres algo para el dolor? No, estoy bien. No tienes que aguantarte. ¿Qué? Se nota que te duele horror esto. Si vas a fingir, pídele a Polly que te cosa. ¿Qué tienes? Cortesía del don. Otro trago. Vale. ¿Aguantarás sin quejarte? Sí, estaré bien. Bien. Porque lo último que necesito es que la anciana de al lado se queje al casero del alboroto. Tú ve rápido, por favor. Me llevará lo que haga falta. Las puntadas chapuceras de Han cicatrices feas. ¿En serio? ¿Has cosido a muchos hombres? Solo a mi padre. A veces mi madre se cabreaba con Luigi. Se hizo un experto en esquivar platos. Así que un día ella le clavó una aguja de calceta. Le atravesó la mano. ¿Y eso? Porque... Era una borracha. Fea y celosa. Ya está. No es mi mejor obra, pero... Bueno. Esta cicatriz me servirá para recordarte. Hoy te quedas aquí. No puedo dejar que vayas por el barrio dando tumbos. Más si cabe con esos tipejos buscándote. Vale, de acuerdo. ¿Tienes una manta de sobra? No. Y no hay calefacción. Esto servirá. Es intolerable. Sara está bien, jefe. Yo estaba con ella. Empezó a trabajar aquí cuando aún no llegaba a la barra. Puede que no tenga hijas, Tom. Pero haría lo que fuera por ella. Yo también. Como todos. Claro, jefe. Lo que sea por Luigi y Sara. ¿Acaso esos cabrones se creen que esto es el puto Luna Park? Los haré picadillo con mis manos. Ofrecemos protección. Si la gente se entera de que no podemos ni proteger a una de los nuestros de camino a su casa, ¿quién nos va a pagar? ¿Qué quiere que hagamos? Dadles una lección. Rompedles hasta el último hueso. Dejadles en silla de ruedas. Destrozadles la cara de tal manera que ni sus madres soporten mirarlos sin chillar. ¿Dónde se esconden? Un amigo del cuerpo me ha dicho que busquemos en Chinatown. Seguro que Big Beef sabe algo. Tommy, ve a ver a Vinny. Sí, necesitamos armas. Después nos vemos donde... De acuerdo. Dejadlos tirados en la calle. Quiero que todo el mundo sepa que en nuestro barrio no tienen cabida los perros rabiosos. Por supuesto, jefe. Tal vez algunos de esos cabrones sigan por aquí. Inspeccionaré el barrio. Me encargaré de ellos mientras tú ves a Big. Buena caza. A ti también. Vale, cuando hayas terminado con Vinny, ven a verme a Chinatown. Claro. Vamos a reventar cabezas. Dejadlos, demostrando su falta de educación. ¿A dónde iba a parar el respeto en esta ciudad, Frank? Hay tipos gritando de asara en la calle. Vale. ¿Vienes a por más armas, Tom? Nah, ya voy servido. Polly y yo vamos a darles a unos niñatos que rondan por ahí. Nada de tiros en nuestras calles. Con que parta cabezas nos valdrá. Sam puso patas arriba el almacén de uno y... Firmados por el mismísimo Babe Ruth, ¿eh? Es una milonga, pero para el caso, esos niñatos ni se quejarán. No lo harán. Gracias, Vinny. Gracias, Vinny. Vale. Ahora, un reporte de noticias en los ríos de crimen y la reacción de la habitación del gobernador. Los números dicen en negro y blanco que el crimen está en el río todo el estado. Muchos comentadores están encendiendo el río en criminología, fievery, racketeering y otro gangsterismo en el descanso económico y resultando en depresión social. En la área de la Lost Heaven de la Lía de la Lía de la Lía de la Lía, La Lía de la Lía de la Lía fue convertido para crear una pasaporte de pasajeros de gangue, conocida informadamente como... Los Rattcatchers. Pero el gobernador Wells, quien ha sufredido crítica por su herramienta de aumento de crimen violentes, cree que es así. Se ha dicho que no se puede ser... No tiene tendencia que engañar a dinero de dinero. No se las ojo y más fácilmente duro entre ellos. Ya es la hora. Vamos, estoy calado. No sé por qué se mudó Biff a este vertedero. Pues ya sabes, está enamorado. No, pilló la fiebre amarilla cuando rondamos a esas fulanas de Shanghái. A mí ella me gusta. Tu problema, Tom, es que eres blando con las damas. En todos los países hay algún chingataún, probablemente. Biff, gordo cabrón, ¿cómo te va? Chutmao, luchín, ¿no te ganaste de nuestro dinero? ¡Suscríbete al canal! ¡Muñeca, ¿qué tal? Dile que se vaya, Biff, tenemos asuntos. ¡Arriba, por favor! ¡No hay que hacer! ¿Qué problema hay? Necesitamos información. Hay unos payasos dando problemas. Han molestado a la hija de Luigi. Aquí hay muchos. ¿Tenéis más datos? Uno de ellos es una comadreja llamada Billy. Va con un idiota remilgado y un matón calvo. Sé quiénes son. Están en la antigua estación de servicio a una manzana de aquí. Hacen trabajillos de vez en cuando. Poca cosa. Sabía que era buena idea venir. Cuando es poca cosa, es lo tuyo. Sal por detrás y cruza la calle. Están allí. Gracias. Nos vemos. Oye, Poli. Sobre la pasta. Tranquilo. Estoy esperando a mi socio. Vendrá la semana que viene. Paciencia. ¿Qué pasaba ahí? ¿Tienes un asunto entre manos con Biff? Un tipo me va a traer unos trajes. De los elegantes. Mexicano. ¿Te van a mandar trajes de México? No, idiota. Llegan de contrabando de un almacén de la ciudad. El Sastre es mexicano. Nació allí. Vamos. Vive en Holbrook. ¿El Don lo sabe? Sí, claro. Sacará su tajada. Pero tú no digas ni Mu. No he oído nada. ¿Reconocerás a esos capullos? Sí. Pero si no, lo único que tenemos que hacer es buscar a otros tipos en Chinatown como nosotros. Ahí es. Lo haremos así. Entraré y empezaré a repartir panos. Tú haz lo mismo. Nada de disparos. ¿Has tardado mucho en pensar eso? No, es lo que se suele hacer. Mejor entrar por el lateral. Te lo juro, el mejor culo que diste en mi vida. Oye, oye. Y dice el tipo de la otra noche. Vamos. ¡Ida por él! ¡Salid! ¡Va por él! ¡Va así que no nos busquen las cosas! ¡Madre! ¡Va! ¡Aquí! Veréis la calle aquí abajo. ¡Ah, no! ¡Eh, aquí! Esto va a doler. ¡Ah! ¡No! ¡No! Vamos, tenemos que darles una lección. ¡Sube! ¡No me dejéis!